Y arriba la chingona, y arriba la chingona, arriba la chingona Con la oscura negra que las habloca que las hablo Va bailando que las hablo, va vozando que las hablo, va rodeando Con la oscura negra que las habloca que las hablo Va bailando que las hablo, va vozando que las hablo, va rodeando Ay pero mira, y de la señora juega uniedzada japon żeby Y no para bailar, para bailar Pero mira, esos de los signos van a ser una broca Las que de los que fumaban es una broca Y no para bailar, para bailar Con oscura la ira que las abroca Que las abroca, va bailando Que las abroca, va gozando Que las abroca, va rubiando Con oscura la ira que las abroca Que las abroca, va bailando Que las abroca, va gozando Que las abroca, va rubiando Ay, pero mira Esa tira se la mueve, se la floja Las que atras con un mueve se me tocan Y no para bailar, para bailar Ay, pero mira Esa tira se la mueve, se la floja Las que atras con un mueve se me tocan Y no para bailar, para bailar Por el sabor, por el saborcito Jueva Jueva, que bueno, que bueno Y ese pasito Es para allá, y para acá Y para allá, y para acá Jueva, fue Y con sabor Y ese cansado Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos gozando Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos gozando Eso, vamos a bailar, hombre Que no sea por eso Agarre a su parejita Que estamos desviestas Vamos a aprovechar las temitas Su compa rico, Santa Cruz Y su plebeño Vamos a bailar Para la gente que está sentada, hombre Agarre a su pareja Compa moño Caderea, caderea, caderea Caderea, caderea, caderea Caderea, caderea, caderea Caderea, caderea, caderea Y échale, compadre Y arriba las mujeres Chiconas Eso Arriba las solteras De esta noche Arriba las solteras Y arriba las solteras Arriba las solteras Y arriba las solteras Eso Y arriba las señoritas Venga Y seguimos Para que sigan violando Las mujeres Las mujeres Las mujeres Y seguimos Para que sigan violando Los hombres Los hombres Los hombres Eso Y arriba las mujeres Las que vinieron solteritas Esta noche Están con las manitas Arriba Venga Y la que no levanta la mano Es porque Porque trae pelo en el sobaco Y le da la buena señal Con las manitas Para arriba Y la pa Pa Palmas arriba Pa Palmas arriba Pa Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y vamos compadre Se llama la alegra Jajalandosa De las temitas Composiciones De mi compadre Gerardo Dice Chup Tengo la nera Ligna Una cosita Muy hermosa Esa negra Compadre Gerardo Que baila Despeligrosa Yo tengo una negra Linda Una cosita Muy hermosa Esa negra Compadre Gerardo Que baila Despeligrosa Salga pues A bailar Esa buena Chaza Baza Que yo quiero gozar Cominera Cominera Cacarandosa Cacarandosa No salga Pues a bailar Esa buena Chaza No salga Que yo quiero gozar Cominera Cacarandosa 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 Salga pues a bailar De esa barra Cacarandosa Que yo quiero gozar Cominera Cacarandosa Salga pues a bailar De esa barra Cacarandosa Que yo quiero gozar Cominera Cacarandosa 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 Y allá para mi compadre Azael Cacarandosa Cacarandosa Llegó el sabor Cacarandosa De la burbuja Dile que coma tierra Del reina Cacarandosa 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 Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos gozando Y seguimos, seguimos bailando Y seguimos, seguimos gozando Y echame mi copa chiqui Y eso ya se cansaron Y arriba las mujeres chingonas Las que se van a las 5 de la mañana donde andamos Aún nos va a bailar Pero el que está se te va a agarrar a su parejita Y perrea, y perrea mami perrea Y perrea mami perrea Y perrea mami perrea Y perrea mami perrea Y una vuelta sexy Y una vuelta sexy Y una vuelta sexy Y una vuelta sexy Y quiebralo, y quiebralo Y quiebralo, y quiebralo, y quiebralo Y quiebralo, y quiebralo Y eso Vamos a bailar Que no sea por eso, agarren sus parejitas Allá para los amigos del grupo resignado Con mucho cariño, mil felicidades Y nos vamos a bailar La cumbia, cumbia, cumbia Colombiana Dice Chup, 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 chup Y bueno La cola que yo traigo Es el ritmo de mi costa Estos versos que les traigo Es el cantante de esta cumbia Es este ritmo de mi cola Costa enorme de mi costa Es un ritmo universal Es el cantante de esta cumbia Muévelo, muévelo Es el tubo Sexy, sexy Vamos Baila, mi cumbia, colombiana Que yo te canto con el alma Baila, mi cumbia, colombiana Que yo te canto con el alma La cola que yo traigo Es el ritmo de mi costa Estos versos que les traigo Estos versos que les canto Es el cantante de esta cumbia Es este ritmo de mi cola Costa enorme de mi costa Es un ritmo universal Es el cantante de esta cumbia Baila, mi cumbia, colombiana Que yo te canto con el alma Baila, mi cumbia, colombiana Que yo te canto con el alma Otra vez Muévelo, muévelo Y la palma para los bailadores Y la palma para los bailadores Y la palma para los bailadores Y la palma para los bailadores